Hola que tal me da mucho gusto estar el día de hoy contigo ahora vamos a ver cómo podemos hacer estos bordados unos deshilados en la máquina de coser yo voy a usar esta ocasión la máquina sinker del modelo Starlet y esta máquina mía es el modelo 6680 para hacer el deshilado necesito primero sacar los hilos estos hilos de aquí que vienen en forma vertical son los que vamos a sacar los puedes sacar con la misma aguja y los vamos a ir retirando si se llega a reventar no importa más adelante lo puedes volver a tomar siempre como que el primer hilo en sacar es el que cuesta un poquito más de trabajo ahora tomamos el que sigue también este ya lo voy a retirar y así voy a sacar de 10 a 12 hilos para hacer esta puntada ahora de deshilado se pueden deshilar muchas telas tú las vas a ver y por lo general el género que podemos deshilar se nota un poquito aquí más este hilo también por ejemplo el hilo lo podemos deshilar muy bien la manta también hay muchas telas que se les nota mucho el hilo esas son las que podemos deshilar y así voy a sacar estos hilos hasta haber sacado de 10 a 12 dependiendo lo ancho que queramos que nos quede esta parte que es la que vamos a bordar mira ya le terminé de sacar hilos de un lado y también le voy a hacer en este otro lado y ahora voy a bordar en mi máquina y voy a usar la base de extensión con esta me va a quedar más grande esta nada más tengo que bajar este soporte y la voy a deslizar también aquí bien y ahora ya voy a seleccionar la puntada primero tengo que encender la máquina esta máquina siempre tiene que quedar con la aguja arriba para que la pantalla comience siempre a partir de cero y voy a seleccionar yo la puntada número 69 mira te quiero mostrar el dibujo esta es la puntada número 69 para que tú la ubiques en tu máquina de coser ¿cuál número es? bueno siempre para comenzar a coser el hilo tiene que quedar hacia atrás tanto el de la bobina como el del ovillo de arriba y ahora voy a colocar esta parte en la pura orilla del prensa telas y aquí voy a comenzar a coser de preferencia vamos a utilizar el hilo al color de la tela mira que bonito se va viendo esta parte ahora retiramos ya la costura y voy a hacer lo mismo en el otro lado igual que me quede la línea donde empieza a haber hilos de los hilos que no retire esa es la que me tiene que quedar aquí bien orillada y también este lado lo vamos a coser igual mira que bonito se va viendo esta puntada mira quiero que notes aquí que ya lo cosió como queda en esta orilla y esta todavía no tiene nada mira ahora voy a pasar otra puntada decorativa y esta va a coser por la parte de aquí en medio en donde yo retire los hilos la puntada que voy a seleccionar ahora es la número 33 esta máquina no le puedes dar para arriba para abajo siempre van a continuar desde el 1 hasta el 9 aquí ya tengo seleccionada la puntada 33 automáticamente me da el largo y el ancho de la puntada esa así la voy a dejar mira aquí te quiero mostrar también como es el dibujo de la puntada número 33 para que tú lo busques en tu máquina de coser si tienes ese es el que yo voy a utilizar y ahora voy a colocar la tela a que el prensatela la parte del centro me quede en el puro centro aquí lo voy a bajar comenzamos a coser si te fijas esta es una puntada más elástica que en punto es la máquina camina hacia adelante luego hacia atrás y eso es lo que me va a dar esta puntada que yo quiero mira mira y terminada esta puntada quiero que notes aquí que bonito queda como los deshilados a mano nada más que mucho más rápido y más sencillo este tipo de deshilados nos puede servir para muchas cosas nos puede servir por ejemplo para hacer el ropón vestiditos de niñas para decorar algunas de las ropas para bebé sabanitas ropa de cama incluso también en ropa para damas se ve muy bonito en ropa interior en ropa para dormir en cuellos de blusas ya la idea es lo que tú quieras si quieres por ejemplo utilizar este tipo de deshilado en servilletas, en manteles, en caminos de mesa manteles individuales y quieres que tenga orillita así de puro fleco pues entonces nada más vas a deshilado también en la orilla y nos va a quedar aquí el fleco mira ahora te quiero mostrar esta otra forma diferente mira ya lo tengo aquí deshilado y lo voy a llevar de nuevo a la máquina y vamos a ver ahora como podemos bordar en esta parte de nuevo selecciono la puntada número 69 y la voy a coser también aquí en la pura orilla termino un lado volteo la tela y voy a coser el otro siempre los hilos tienen que quedar hacia atrás esta puntada me sirve primero para que se sujete aquí arriba y ya no se vengan los hilos y como que me los empiezo a separar un poco ahora voy a seleccionar la puntada número 9 mira este es el dibujo de la puntada en mi máquina esta es la número 9 lo vuelvo a llevar a la máquina esta vez lo voy a coser un poco más cargado hacia mi lado derecho con este tipo de puntada no tengo ni que estirar ni que jalar la tela simplemente dejo que la máquina la vaya empujando a su ritmo porque es una puntada elástica en la que la hace en la que recorre la tela hacia adelante y hacia atrás termino retiro mi costura retiro mi costura y la voy a volver a pasar de nuevo ahora volteo el lado que ya cosí hacia mi lado izquierdo y voy a coser otra vez aquí sobre este lado hacia mi lado derecho hacia mi lado derecho así es como nos quedó ya este deshilado que hicimos en la máquina se ve muy bonito verdad es mucho muy sencillo de hacer muy rápido pues aquí tengo con la puntada número 9 y este otro que lo hice aquí en el centro con la puntada número 33 aquí ya tienes dos modelos para elegir cual quieres hacer y practicar en tu máquina de coser bueno pues esto ha sido todo yo espero que te guste mucho que te sirva mucho que practiques mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos que hará hoy adiós y